El jugador más joven expulsado en un mundial, el camerunés Rigobertson, que tenía 17 años y 358 días cuando fue expulsado del partido contra Brasil el 24 de junio de 1994 en el Mundial de USA. El futbolista más veterano en Verla Roja. El estadounidense Fernando Clavijo llevaba 37 pirulos cuando lo mandaron a las luchas en aquel partido contra Brasil el 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos. Precisamente fue en la Copa del Mundo organizada por los Yankees en 1994. El cambio más rápido en un mundial. Mauro Bellucci, de Italia, reemplazó a Antonello Cucuredu en el minuto 6 del partido contra Argentina el 10 de junio de 1978. Cucuredu se preparó durante meses para aquel partido, pero una lesión lo sacó del terreno mucho antes de lo que él pretendía jugar. ¡Gracias!